La población usuaria de internet que fue víctima de ciberacoso en 2022 fue del 20.8% según cifras del Inegi. Salimos a las calles de Tuxtla Gutiérrez para conocer y preguntarle a las personas en qué red social se sienten más acosadas. Yo considero que Facebook es la más insegura, donde más tiene la oportunidad la gente de crear perfiles falsos o ingresar hasta el contacto directo, eso es lo general. Normalmente siempre pasan por procesos largos y tediosos y quedan con la imagen manchada, por ejemplo, o sencillamente se meten en líneas que no deberían de tener. Eso es lo que genera confusión, más que nada. En el año pasado, el 20.8% de la población usuaria de internet vivió alguna situación de acoso cibernético, lo cual representa un total de 17.4 millones de personas de 12 y más. De estas, 9.8 millones de personas fueron mujeres y 7.6 millones fueron hombres. Normalmente son comentarios por una red social, siempre son comentarios, pero lo que yo recomiendo es que tengan más conciencia con la privacidad, ocultar número de celular, nombre correcto o cosas así. Porque normalmente me ha sucedido que, aunque yo no esté mostrando nada o cosas así, me acosan o me mandan mensajes, personas que ni conozco. Personas mayores, sobre todo hombres, ya grandes y así. En el estado de Chiapas, el 20.1% de las personas usuarias de internet sufrieron algún tipo de ciberacoso. En 2022, tanto mujeres como hombres vivieron alguna situación de estas al utilizar internet. En Facebook, a la hora de subir algún video, alguna foto, creo que a veces las personas malinterpretan las situaciones y se pesta para acosarlas, dependiendo como la vestimenta, todo ese tipo de cosas. Sí he tenido comentarios, dependiendo como te digo, en algunas fotos o en algunos videos, pero ha sido poco. Realmente sí he visto más que a otras personas, a otras chicas, si les han hecho ese tipo de comentarios. Del sondeo realizado por Alerta Chiapas, las personas consideraron que sufrieron más acoso por las redes sociales de Facebook e Instagram. Invitan a cuidar más la privacidad de los perfiles en estas plataformas. Instagram es como la aplicación más abierta, se puede decir. Sí, yo creo que esa. Sí, que sean un poquito más considerados con su privacidad. Eso es lo esencial. Que realmente como personas podamos comprender y tener en cuenta que algunos comentarios pueden ser muy ofensivos a las personas y pueden dañar psicológicamente realmente. Y no es bueno hacerlo. Para Alerta Chiapas, en Hichando Mí. Gracias. 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 Gracias.